Como ustedes saben, estamos en el mes de octubre y hoy tenemos a una sobreviviente de cáncer. Le vamos a dar la bienvenida a Ariana. Ariana, ¿cómo estás, mi amor? Un gusto tenerte con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Feliz también de acompañarlos en este mes tan importante, no solo para las sobrevivientes, sino para todas las mujeres y hombres que actualmente están luchando o que al final pues tienen algún familiar que está en esta situación. Ariana, para nosotros es un gusto que nos acompañes en esta mañana y quisiéramos escuchar tu historia porque seguro pues nos va a llegar a todos y también a todos los televidentes. Claro que sí, bueno, tengo que decir que a mí me detectaron cáncer a los 32 años. Acaba de dar a luz a mi segunda hija y tengo que decir que nadie se espera eso cuando tú eres una mujer joven. Entonces, esto es bien importante recalcarlo porque nosotras, particularmente las mujeres, tenemos tantos roles, precisamente hablaban de eso hace un rato. Entonces, nos dedicamos a la casa, al esposo, al trabajo, a desarrollarnos profesionalmente, a los hijos y a veces nos olvidamos de nosotras, de chequearnos, de estar pendientes. Entonces, yo pues había pasado por un tema médico que fue así mismo. Me sentía mal, no fui al médico, pasaron tres días. Cuando ya fui porque realmente me sentía muy mal, estuve hospitalizada tres días por un tema de los riñones que no tiene nada que ver con el cáncer, pero aquí es donde viene la parte de lo que sucedió. Curiosa. Entonces, cuando pasa esto, yo, bueno, me quedé muy asustada porque realmente las mujeres es eso. O sea, nosotros decimos, no, no, es un resfriado, tomamos algo. No, 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 esto se me quita. Y de hecho hay hombres que también son así, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres yo creo que somos un poco más fuertes. Fuertes, exacto. Y sí, y a veces no le damos tanta importancia a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y menos siendo joven. Bueno, a las dos, exactamente. Y por lo menos en mi caso, yo soy corredora, yo soy súper deportista, no tengo vicio. Wow. Como saludable. O sea, que era como, porque una persona que hace ejercicio todos los días, que come bien, que no tiene vicio, se puede enfermar. Eso es algo que uno piensa, no, a mí no me va a pasar. Que no entiende. Entonces, dos semanas después me estoy bañando y me siento un bulto en la mama derecha, en la parte de arriba. Bueno, yo recuerdo que era como una bolita. Entonces uno ahí, ¿sabes? Uno, las mujeres, y esto es importante hacerse la autoexploración. Porque las mujeres sabemos cuando hay algo que no es normal en nuestro cuerpo. Nosotras estamos claras de eso. Entonces, yo la verdad es que no lo dejé pasar. Sí tengo que decir, porque como ya había pasado un susto dos semanas antes, si no en otro momento hubiera dicho, ay, eso no es nada. Ariana, pero dime algo, dime algo, no te dolía, simplemente lo notaste. Exactamente, no me dolía, no nada. Era una bolita que de hecho me la sentí y cuando me miré en el espejo se me veía. Pero en mi caso, yo porque soy una persona muy delgada, entonces se me veía. Pero hay personas que no se les ve, de repente se lo sienten, pero no se les ve. No me dolía, no tenía nada, 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 ningún síntoma de nada. Yo, ya yo trabajaba como voluntaria para Funda Cáncer, así que yo sabía lo que tenía que hacer, afortunadamente, porque precisamente un día conversando con Alexandra Castro, la directora de Funda Cáncer, yo le pregunto, oye, y si las mujeres tienen menos de 35, ¿cómo hacen para chequearse? Porque no te puedes hacer la mamografía, ¿sabes? Que siempre te dicen, hazte la mamografía a partir de los 35. Esto es importante que las mujeres lo sepan. Entonces ella me dice, no, te tienes que hacer un ultrasonido de mama. Y yo como que, ¿eso qué es? No, es como un ultrasonido, nada más que es más profundo, porque las mujeres de menos de 35 tienen las mamas muy densas. Entonces la mamografía no funciona de la misma manera. Por eso es que a las mujeres menores se les hace lo que es el ultrasonido de mama. Entonces yo dije, ah, ok, perfecto, eso no lo sabía. Y estoy segura que quizás muchos de los que no escuchan no lo saben. Correcto. Entonces, bueno, yo saqué la cita sin orden médica. Yo simplemente dije, bueno, yo me tengo que hacer un ultrasonido de mama ya. Saqué la cita, fui, y cuando llegué me dicen, necesitas una orden médica. Yo estaba ahí y yo le digo a la señora, mire, yo tengo esto, me lo quiero hacer. Sí, era un hospital privado. Y yo decía, pero yo lo voy a pagar y tal, ¿no? Entonces, bueno, al final me dejaron hacerme el ultrasonido. Me lo hacen, el radiólogo me dice, mira, no creo que sea nada, estás dando pecho, tienes 32 años, acaba de dar a luz, puede ser una bolita de grasa, puede ser cualquier cosa. Eres una mujer joven, lo mismo, no tienes vicio. Pero, o sea, la verdad es que yo era la candidata menos indicada. Eso también, una cosa. Qué bueno saber eso. No, pero es importante que el técnico radiólogo no te dé el diagnóstico ni que uno se quede con esa verdad también, muy importante. Porque uno a veces por ansioso acude a la buena voluntad. Y como él hace todo el tiempo, eso tú le preguntas, ¿y qué será? ¿Tengo rotos los ligamentos de la rodilla? ¿Tengo cáncer? ¿Qué tengo? Y te dice, no pasa nada, yo he visto estas miles, tú estás perfecto. Y tú te vas con un pensamiento que después no es. Claro, claro. Exactamente. Entonces, yo tengo que decir que en este caso yo fui bastante insistente. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? No me quiero quedar con esa bolita porque no me parece que es algo normal. Entonces me dice, bueno, ve donde un cirujano. Bueno, saqué la cita, fui donde el cirujano. Y cuando fui en el cirujano, el cirujano me dice lo mismo. Me dice, Ariana, no creo que sea nada. Te puedo hacer una biopsia si te molesta o si te incomoda. Y para, exacto, para no tener dudas. Pero no creo que sea nada. Vas a tener una cicatriz que te va a quedar ahí. Y le digo, no me importa. No me importa tener una cicatriz. No quiero tener esa bolita. Sáquela, 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 sáquela. Yo tengo que decir que yo fui bastante insistente. No, tú como que sentías que era algo. Tú sentías que era algo. Tú tenías algo interno que te decía que eso no era normal. ¿Viste? Qué belleza. Sí, sí. De verdad que tengo que decir que sí. Y bueno, al final me dijo, ok, vamos a programar la cirugía. Me acuerdo, la programé para el 28 de diciembre del 2015. Porque aunque ustedes no lo crean, yo sabía que no era normal yo tener eso ahí. Pero nunca me imaginé que era cáncer. Nunca, 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 nunca. Yo, bueno, programamos la cirugía. Y yo decía, bueno, sabes que descanso en año nuevo, empiezo el nuevo año con ánimo ya y tal. Me operan y al día siguiente me dan el resultado positivo de cáncer. Yo les voy a decir que esta es la peor noticia que una persona pueda recibir. Yo recuerdo que el patólogo le dijo a mi papá y mi papá llamó al que era mi esposo. Y él fue el que me dio la noticia. Y les voy a decir que yo no sé si, ¿para quién es Manduro? ¿Para la familia o para la persona que lo recibe? Porque yo siempre he dicho que esta es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que lo tiene, sino a toda la familia. Entonces, ese día, pues yo simplemente, me acuerdo que estaba súper tranquila. Llamé a mi papá. Le dije, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Mi papá es médico, es cardiólogo. Me dice, bueno, vamos del cirujano mañana a ver qué te dicen. Yo ese día en la noche sí tengo que decir que lloré. Lloré muchísimo, pero lloraba ni siquiera por mí, aunque ustedes no lo crean. Sino porque yo decía, mis dos hijas pequeñas, de dos matrimonios. Entonces yo, lo único que hice esa noche fue planear qué iba a ser la vida de mis hijas si yo no estuviera. Porque al final yo creo que uno, es lo que tú decías del instinto ese de madre, ¿no? Uno dice, tú vas a proteger a tus hijos, como sea. Ya después, entonces tú verás cómo tú haces para sobrevivir, para lo que sea. Pero tus hijos tienen que estar bien. Entonces, bueno, planeé la vida de mis hijas. Dije, ok, esto es lo que va a pasar. Si yo no estoy, ya, listo. Hay que seguir. Al día siguiente fui al médico, el cirujano me dijo, le pregunté, lo primero le pregunté, ¿me voy a morir? Creo que esta es la primera pregunta que hace cualquier persona que le dicen que tiene cáncer. Me dijo que no. La segunda pregunta fue, ¿se me va a caer el cabello? Yo tenía el cabello muy, muy largo. Lo tenía como, no sé, como por la cintura quizás. Era muy largo. Y recuerdo que me dijo, sí, se te va a caer el cabello porque vas a hacer quimioterapia. Bueno, ok, le dije, ok, ¿qué es lo que sigue? Bueno, te tenemos que volver a operar. Entonces, me volvieron a operar. Recuerdo, esto es, yo creo que es una forma de ver la vida. Y esto yo se lo recomiendo a las personas que estén pasando por alguna situación. Yo sé que no todo el mundo es igual y yo no espero que la gente esté brincando la felicidad por ahí. Y digo, ay, yo soy lo más positivo que hay. Pero yo creo que ustedes han escuchado una cosa que dice, si no lo puedes solucionar, ¿para qué te vas a preocupar? Si lo puedes solucionar, ¿para qué te vas a preocupar también? Entonces, yo recuerdo que el médico me dice, bueno, te vamos a operar tal día. Entonces, yo recuerdo que le digo, oiga, ¿y esta operación no la podemos mover para dos días después? Y se me queda mirando y me dice, sí, sí, ¿pero por qué? Y le digo, bueno, porque ya yo tengo todo arreglado para ir al desfile de las mil polleras y definitivamente yo no voy a dejar de ir porque, bueno, ya tengo cáncer. O sea, ya yo sé que puedo echar para adelante y simplemente la vida va a seguir. Entonces, me dice, bueno, sí, está bien, no hay ningún problema, dale. Yo lo podía creer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque al final tú puedes decir, tengo el vaso medio lleno o tengo el vaso medio vacío. Al final todo está en la actitud, en las cosas que tú realmente, como tú lo quieras mirar. Entonces, bueno, me operaron, me quitaron un pedazo de la mama, se llama cuadrantectomía. Yo recuerdo que yo le decía al médico, quítela toda, si la tiene que quitar, no me importa, yo tengo que vivir. Y esto es algo que yo sé que para algunas mujeres es muy difícil, porque las mujeres somos vanidosas, todas somos vanidosas. Pero cuando tú estás en esta situación y vuelvo al tema de los hijos, yo decía, yo tengo que vivir como sea. Entonces, si me tienen que quitar una, quítela. Me quitaron un pedazo, me sacaron los ganglios, todos los ganglios del brazo derecho. Y esto es algo bien importante, porque ustedes saben que las toxinas del cuerpo, tú las botas por los ganglios cuando tú sudas. Al no tener ganglios en ese brazo, yo sé que muchas personas pasan por esto, no me puedo sacar la sangre por ese brazo, no me puedo cortar, no me pueden tomar la presión, porque no tengo para botar las toxinas, entonces el brazo se me puede infectar más fácilmente que con cualquier otra persona y hasta puedes perder el brazo. Y esto es algo con lo que vivo hasta el día de hoy. Y de hecho, el brazo también se te inflama, esto se llama limpedema, entonces el brazo se te inflama, te da dolores, bueno, estas son las secuelas. Entonces, bueno, ya, me operan y empiezo la quimioterapia. La quimioterapia eran ocho sesiones de quimioterapia, cada dos semanas. Tengo que decir que mi tipo de cáncer, y esta parte es muy importante que las mujeres lo escuchen, mi tipo de cáncer es triple negativo, es el cáncer de mamá más agresivo que hay, de más rápido crecimiento y muy invasivo. En mi caso, como yo lo descubrí a tiempo, por el autoexamen, por un chequeo a tiempo y por supuesto la aplicación de un tratamiento a tiempo, estoy contando esta historia, pero en otras mujeres que no lo detectan a tiempo, el porcentaje de sobrevivencia es muy bajo, es entre el 5 y el 10% con este tipo de cáncer. Entonces, por eso es que las mujeres dicen, porque hay todavía personas que mueren de cáncer de mamá. Sí, sí hay muchas mujeres que mueren de cáncer de mamá. De hecho, creo que en Panamá es la segunda causa de muerte, pero es por este tema. Entonces, por eso es que es tan importante la detección temprana. Entonces, bueno, hice mi quimioterapia. Tengo que decir que la quimioterapia es algo muy difícil, muy complicado. A mí cuando me operaron la segunda vez, me pusieron un aparato aquí a un costado, no sé si se ve en el pecho, en el lado izquierdo. De hecho, es un catéter, es como si fuera un marcapaso, te lo meten debajo de la piel y te lo conectan a una vena central y ahí te ponen el líquido, que es la quimioterapia, que es lo que te va por todo el cuerpo, ¿no? Eso es bien doloroso. Entonces, sí. Bueno, de hecho, yo lo comparaba. Ya cuando te ponen el catéter no te duele, pero cada vez que te van a hacer la quimio, es como si te pusieran una tachuela en el pecho, porque te ponen una aguja. Entonces, te la ponen ahí y te la pegan. Entonces, créanme que el hecho de que te pongan una aguja en el pecho es doloroso. Y bueno, ya después viene el tema de la quimio en sí, ¿no? Que es el líquido que te vayan a poner de acuerdo al tratamiento que tengas, pero siempre o generalmente las quimio son muy fuertes. Entonces, por lo menos en mi caso, aparte porque se me cayó todo el cabello, ah, que tengo que decir que yo me lo corté antes y doné ese cabello porque yo decía, eso a mí ya no me va a servir. Entonces, bueno, a alguien le servirá. O sea, y se te cae el cabello, a mí pues se me cayó el cabello, las cejas, las pestañas, todos los vellos del cuerpo, todo. Las uñas se te ponen negras. Mis uñas se pusieron negras, la de los pies, la de las manos. Te salen llagas en las bocas, en las manos, en los pies. Es algo complicado. Te dan náuseas, vómitos. O sea, son cosas que yo creo que la persona que no lo ha vivido no sabe lo que es, sin contar el dolor que te da. Entonces, como a mí me hacían quimioterapia cada dos semanas, me ponían una inyección para subirme los glóbulos blancos. Entonces, esto me causaba mucho dolor, pero mucho dolor cuando les digo, yo lo comparo así como algo así como rompe hueso con dengue. No te puedes parar en la cama. Es una cosa terrible. Pero al final son cosas que uno va pasando porque uno dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que salir de esto. Pasé a la quimioterapia, llegué a la radioterapia, que es una radiación que se aplica directamente en la zona afectada. Y luego, pues terminé la radioterapia y, pues, aquí estoy. Durante todo este periodo, yo recuerdo que yo comencé a subir en mis redes todo el proceso de lo que vivía, de lo que hacía. Entonces, a raíz de eso, la gente comenzó a escribirme y me preguntaban, oye, ¿cómo haces para esto? ¿Cómo haces para lo otro? Yo tengo que decir algo, yo iba a mis quimioterapias, siempre iba maquillada, más o menos así como me están viendo ahorita. Yo iba maquillada, iba arreglada, cuando se me cayó el cabello, me acuerdo que mi cuñada me regaló unos gorritos súper lindos, que tenían como diseño. Entonces, yo recuerdo que había personas que hasta pensaban que es que yo era muy fashion y entonces andaba así por la vida. Entonces, yo decía, ok, yo, claro, yo no andaba por ahí diciendo a la gente, ay, no, es que tengo cáncer. No, si me lo preguntaban, claro, porque al final me parecía importante que la gente viera que, sí, uno se siente mal, yo te lo puedo decir, te sientes mal, tienes náuseas, pero yo creo que el tema de no deprimirte, de, como les dije, de mirar el vaso o medio lleno o medio vacío. Entonces, y esto es importante también porque al final hay gente que dice, no, yo no quiero saber, yo no me quiero ir a chequear porque tengo miedo, no quiero que me digan que tengo algo, pero es que esta es una oportunidad que te están dando. Si a ti te dicen, tienes algo, pero puedes tratarlo y puedes luchar, entonces al final tienes esa oportunidad, pero si no lo sabes, vas a llegar al momento donde simplemente te van a decir, ya no hay nada que hacer. Entonces, esta es una oportunidad que yo tuve. Y, pues, al final, antes de los dos años, me acuerdo que mis probabilidades de recaída eran de un 80%, que es muy alto. Y, bueno, afortunadamente pasé los dos años, ahora estoy casi llegando a los cinco. Como yo lo he dicho siempre, el cáncer no es una enfermedad que se va, es una enfermedad que está ahí dormida, pero que depende de, pues, los que sobrevivimos, estar pendiente, hacerse los exámenes constantemente, no dormirse en este tema de que, bueno, ya me curé, porque no es así, lastimosamente. Y, por supuesto, que esto también es quizás darle saliento a otras personas, a esas mujeres, a esos hombres. También existe el cáncer de mama masculino, y yo creo que esto es algo que quizás las personas no lo saben. Es un porcentaje muy, muy pequeño, pero lo hay también. Y hay hombres que lo sufren igual que nosotras. Arianna, perdón, quiero agregar algo, porque estamos aquí todos muy, creo que nunca nos hemos quedado callados tanto tiempo los tres, escuchando tu caso. Siempre somos de hablar y tratar de compartir nuestras opiniones y demás, pero en este caso nos quedamos todos aquí escuchándote. Me parece, una de las palabras que dijiste es clave y es la actitud, la actitud con la que uno enfrenta las situaciones que nos pone la vida. No es fácil, como tú dices, tanto para la persona que lo pasa como para la familia. A mí me ha tocado, y creo que a todos los que estamos aquí, atravesar eso del lado de familia de, o alguien cercano. Y es muy duro también, pero la actitud es muy importante, la voluntad que uno le pone a la situación. Y a mí me parece importante recalcar lo que tú decías también. No hay edad, primero, no hay género, no hay edad también. No es que por ser joven no te puede pasar, hay casos de gente a muy temprana edad. Entonces, cualquier molestia, cualquier autodetección, cualquier cosa que uno sienta, es muy importante ir a chequearse, porque, repito, no hay edad. Y tampoco es un merecimiento la salud. Eso es muy importante que uno lo entienda. Mi padre tuvo un problema muy serio del corazón, casi pierdo a mi papá. Y mi papá es una persona que no solo no tiene vicios, sino que come hiper saludable. Entonces, una persona que tú dices, nada, algo al corazón, el papá no fuma, no toma, no come fritos, es flaco, no hay chance. Y mira, o sea, casi lo pierdo por subestimar una situación. Entonces, creo que es muy importante entender eso. Primero, que no es un merecimiento, que no hay edad, que no hay género. Y que uno, con la autodetección y con ir a chequearse, por más que tenga miedo del resultado, como yo, que estoy hace años pateando a Celeste, que la tengo que ir a ver, es ir ver y ver qué tienes. Por ahí no tienes nada y está bien, pero si tienes algo, tienes tiempo de hacerlo. Lo dijo recién Ariana, lo que ella padeció es algo que tiene una sobrevida muy baja. Gracias a Dios, ella tuvo la luz de ir a tratarlo a tiempo y hoy está contando la historia. Entonces, miren la importancia. Hasta cánceres de los que son irreversibles, si los tratas a tiempo, tienen sobrevida. Y mucho más que otras cosas. Así que la verdad, Ariana, a mí tu historia me ha conmovido. Totalmente. Y me pone muy feliz porque creo que uno de los que atravesan estas cosas, salen mucho mejores personas, valoran más las cosas. Así que desde aquí, no sé, yo desde mi parte te mando un abrazo enorme. Claro. Me encanta escuchar tu caso, tu historia. Y es el vivo ejemplo de que definitivamente, cuando haces las cosas por tu intuición, porque sientes que no estás segura con algo, te vuelves insistente y puedes salvar tu propia vida. O sea, parece mentira, pero es un conjunto de todo. Y de verdad que ha sido admirable escucharte y sobre todo tener la oportunidad de conocer tu historia. Sara, habla con una, o sea, lo que padeció, lo padeció, pero lo transitó como yo quiero vivir. Y digo, no hay motor más fuerte que ese, creo. Sí, claro, full. O sea, obviamente hay veces que uno no puede hacer nada, pero cuando puede, esa es la actitud para poder hacerlo. Totalmente. Y Ariana, yo sí tengo una pregunta. ¿Tú crees que el motivo por el cual le metiste tanto empeño o tu mayor motor para esto fueron tus hijas? Sí, por supuesto que sí. Eso te lo digo que, como te lo dije al inicio, yo creo que nosotros, y hombres y mujeres, no solamente las mujeres, creo que nosotros tenemos ese instinto de madre o de padre donde tú vas a poner siempre a tus hijos por delante, o en la mayoría de los casos es así. Y realmente mi motor siempre fueron mis hijas. Yo decía, yo quiero que mis hijas crezcan conmigo, yo quiero que mis hijas me vean a su lado. Yo quiero que vivir experiencias con mis hijas, que mi hija pequeña me recuerde, porque era una resignacida, mi hija grande obviamente, si yo llegara a faltar se iba a acordar de mí, pero mi hija pequeña no. Entonces para mí sí les tengo que decir que era algo hasta traumático. Yo decía, no puede ser que mi hija no se vaya a acordar de mí, de las cosas que pueda aprender de mí o las cosas que yo le pueda dar. Entonces yo creo que esto se vuelve algo así como que, ok, tú tienes una razón, un motivo y tú vas hacia allá. Entonces definitivamente que mis hijas lo son todo para mí en ese momento y ahora lo siguen siendo. Y te lo digo, es como lo dije hace un ratito, los sobrevivientes de cáncer seguimos luchando hasta que ya nos digan, ya superaste la cantidad de años. Generalmente son 10 años que te dan para que ya te digan, bueno, ya estás libre completamente de cáncer y no vas a regresar. Ariana, pero estás clara que tienes un angelito contigo, ¿no? Porque no es solamente la intuición y esa constancia de tú querer hacerlo. Yo estoy segura que tú tienes a alguien al lado tuyo, un ángel, algo que te estaba cuidando y que te está cuidando todavía para que tú seas tan insistente porque de verdad, o sea. Hay personas que se confían. No, yo prefiero quedarme con el diagnóstico ese. Yo jamás, yo jamás pensaría. No tengo nada, listo, chao. Si yo fuera tú, yo digo, pero yo como súper bien, estoy joven. El doctor me dijo que no pasa nada. Ay, no pasa nada. Me relajo y me voy a mi casa y nada. O sea, eso es solamente una señal divina. No hay más que decir. Es así. Y tengo que decir esto que también es importante antes que se me olvide. Mire, yo siempre lo he dicho, yo no soy una persona tan religiosa, pero cuando yo era niña y adolescente, mi abuela, que sí era una persona muy, muy religiosa, me llevaba a la iglesia, me enseñó a rezar. Yo, igual mi mamá, ¿sabes? Y en algún momento de la vida, y eso nos pasa yo creo que a muchos o a todos, uno dice, ay, ya, eso de ir tanto a la iglesia o de estar tan pegado a Dios y tal, los quehaceres, la carrera de uno cuando uno está trabajando, está ocupado, etc. Y yo sí tengo que decir que en algún momento yo me desapegué como de eso, ¿no? Y de hecho, yo rezaba antes, siempre antes de irme a dormir, y lo dejé de hacer. Y cuando me pasa esto, entonces tú dices como, wow, ahora sí necesito como aferrarme a mi fe o a algo, porque sola no siento que vaya a poder salir adelante. Entonces, comienzo a rezar nuevamente, comienzo a pegarme mucho más a Dios, como digo yo, y hasta el día de hoy yo lo tengo que decir, yo rezo todos los días antes de dormir, y doy gracias a Dios todos los días que me despierto. Y esto es una realidad, y esto no solamente es para mí, que soy una sobreviviente de cáncer, es para todos. Sí, Ariana, pero a ti te pasa porque tú aprendiste gracias a esto, eso es lo que digo de tú ver la mitad del vaso lleno, tú aprendiste a valorar las pequeñas cosas que tiene en la vida, que tal vez uno en el diario vivir intoxicado por esa rutina que te hace estar en piloto automático, uno no frena a ver y a valorar, como tan sencillo, como un día más de vida, como un día con tu familia, como un día de algo que estás haciendo, como un día de felicidad, esas son las cosas que valen la pena. No tanto cuánto dinero vas a hacer, mientras tengas lo que necesites, mientras puedas seguir adelante, mientras puedas ver a tu familia, a las personas que amas, de verdad que creo que eso es lo más importante. Y a veces las personas necesitan pasar por cosas donde le ponen en jaque todo eso para que lo puedan ver y valorar. Y yo creo que tu mensaje, ojalá sea contagioso, ojalá tu optimismo y tu forma de transitar esto y la persona en la que te has vuelto también sea un agente de contagio para que toda la gente en la casa lo pueda ver y lo pueda tomar como ejemplo, porque es lo que importa en la vida y también es la forma de llevar a cabo una llanta pinchada, una avería en la vida, un obstáculo. Hay que transitarlo de esa manera. O sea, no es el fin, se puede seguir y hay que seguir. ¿Cómo se sigue? Y luchando, y yendo para adelante. Y si hay obstáculos, siempre hay un motor. La fe, los hijos, lo que uno ama, lo que uno anhela, es el motor suficiente para ir para adelante. Es eso. Así es. Así es. De verdad que es súper emocionante escucharte, Ariani. Y sobre todo ver cómo tú tomaste control de las emociones. De verdad que eso es muy importante también. A veces uno se deja llevar por todo eso y no sabe ni cómo manejarlo cuando se dan este tipo de noticias. Sin embargo, bueno, eres el vivo ejemplo de que sí se puede y sobre todo con detección temprana. Así que todas a tomar acción automáticamente. Si usted cree que ya no se siente seguro por algo o aún si no siente nada, vaya y hágase su chequeo porque es necesario. Y la autoevaluación también, es muy importante. Totalmente, Ariana. De verdad, un gusto tenerte aquí. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ariana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Cuídate. Besotes y cuídate mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!